Hola, el 7 de junio de 1897 va a nacer en Budapest, en el seno de una familia de antepasados checos, el director de orquesta, George Zell, pero no solamente fue un director de orquesta, sino que fue un niño prodigio. Él estudió en Leipzig y en Viena con Max Reger, imagínense, ¿no? Y va a ser a los 17 años que va a debutar como director adjunto de la Filarmónica de Berlín y, bueno, el director principal, pues, era Richard Strauss. Imagínense todo lo que aprendió George Zell con Reger y con Strauss. Entonces, bueno, va a ser de estos grandes músicos húngaros, igual que Miklos Rosa, este gran músico, también musicólogo, excelente pianista, compositor, sobre todo conocido por la música de película y, bueno, Ben Hur, quien no conoce esta cinta, ¿no? Bueno, vamos a ver que va a ser adjunto durante la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que, bueno, en el periodo de entreguerras y cuando la Segunda Guerra Mundial y todo este rollo, muchos músicos se tienen que ir, muchos músicos y muchos artistas. George Zell también se va a ir a Estados Unidos, en ese inter, bueno, estuvo dirigiendo otras orquestas. Sin embargo, bueno, se va a... va a ser nombrado en Estados Unidos director de la Metropolitan Opera House en Nueva York de 1942 a 1946, imagínense. Y va a ser en 1946 cuando él va a ser el director de la orquesta de Cleveland. Y es con esta orquesta que nosotros lo ubicamos. Nosotros no podemos pensar en la orquesta de Cleveland y que no se nos venga a la cabeza este maravilloso director, George Zell. Él pudo llevar una carrera de pianista o hasta de compositor. Sin embargo, él, a él lo que le apasionaba era la dirección orquestal. Entonces, la orquesta de Cleveland fue muy famosa. Se decía que era el instrumento mejor afinado de su época, el instrumento sinfónico mejor afinado de su época. Y esto, bueno, es trabajo del director. Entonces, él tenía un carácter muy fuerte. Decía que no iba a dejar pasar cositas. Y se nota, es increíble cuando nosotros escuchamos este tipo de grabaciones. Porque, bueno, no hay tantos libros, no hay tantos videos. Pero lo que sí hay es una discografía muy grande. Porque George Zell hizo muchas grabaciones con la orquesta de Cleveland. Y es increíble ver cómo dices, bueno, no inventes. Entonces, ves las fechas y todo y no suena una orquesta anticuada. Llegó, les digo, a ser la mejor orquesta en su momento. Y si ustedes escuchan las grabaciones, sigue siendo una de esas grabaciones, esa época con George Zell. Te quedas maravillado porque dices, suena muy moderno. Los músicos tienen que ir actualizándose porque todo va cambiando, ¿no? Entonces, el gusto musical, la manera de vibrar, frasier, muchas cosas van un poco cambiando con la época. Y si los músicos no se actualizan, pueden sonar anticuados. Entonces, cuando escuchamos la orquesta de Cleveland, es increíble cómo escuchas los alientos, las flautas y todo. Y no suenan como otras orquestas de la misma época, que suenan un poquito anticuado por la manera de vibrar. Sin embargo, bueno, la de Cleveland, te quedas así, ¡guau! Hay grabaciones de él dirigiendo en los ensayos, la de Cleveland, y es maravilloso, ¿no? Para los músicos que tocan en orquesta, pues va a ser así como que ¡guau! Y también dando clases a jóvenes directores. Y también es muy padre porque cómo les está dando las indicaciones tan preciso y aparte se sienta a tocar el piano así de una manera impresionante. Entonces, bueno, definitivamente los húngaros tienen una sensibilidad diferente, como todos, que los hace a cada uno tener cosas muy buenas y particulares. Y, bueno, músicos de esa época que fueron a Estados Unidos, pues definitivamente que han dejado huella, pero a un nivel muy grande, pues el director George Sell. Y también Miklos Rosa, ¿no? Porque Miklos Rosa también fue un niño virtuoso y parece que estos húngaros tienen una facilidad para la música increíble. O sea, niños genios. Y la verdad, Miklos Rosa, vemos toda la música que compuso, ¿no? Y, bueno, Ben Hur, precisamente por eso a nosotros nos gusta tanto, porque cada personaje, cada situación tiene su motivo, ¿no? Y él ha dejado huella en la música de cine y ha sido maestro y guía de muchos, este, como Jerry Goldsmith, este, John Williams, en fin, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que estos músicos, por la cuestión trágica de la guerra, bueno, tuvieron que abandonar sus países. Y, bueno, en Estados Unidos se encontraron una gran oportunidad y, bueno, en Estados Unidos estaban aceptando a mucha gente, sí, porque, bueno, querían construir una gran nación, que, bueno, que sí construyeron, con muchos artistas y, bueno, dónde tenían ellos la libertad de crear. Porque, bueno, ya sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la economía emergente que tiene Estados Unidos, pues, estos músicos, artistas, escritores, filósofos, científicos y demás, pues, van a hacer que esta nación, pues, crezca, ¿no? Y, bueno, ya sabemos, ¿no?